fallece el legendario adolfo 10 gonzález el paisa una de las últimas leyendas del deporte pierde la vida en la ciudad de tampico tamaulipas la tarde de hoy uno de los últimos ídolos del deporte regional adolfo 10 gonzález el paisa perdió la vida la tarde de hoy en la ciudad de tampico tamaulipas luego de complicaciones de salud hace unos días el paisa como era conocido regionalmente empezó a tener complicaciones de salud que lo llevaron a ser trasladado la tarde el jueves a la ciudad de tampico donde su familia informó a familiares y amigos que su estado de salud era estable pero ayer por la tarde se informó que su estado había empeorado para ahora más tarde perder la vida adolfo díaz fue formador de varias generaciones de futbolistas en tanto yuca el ligo platón sánchez tempual y la huasteca además fue futbolista de muy buena calidad donde se ganó el respeto y la admiración de muchos aficionados por la sencillez y humildad que tenían con todo niño niña joven o adulto que decidía acudir a entrenar con él los martes y jueves la cancha santa fe había sido su casa durante varios años pero la casa que siempre amó y que le llevó años de gloria fue el legendario campo deportivo hada donde entregó sus mejores años a equipos de fútbol y jóvenes tanto yuqueses y del lago azteca es de mencionar que el paisa nunca cobró un solo peso a los jóvenes que entrenaban con él siempre se mostró comprometido con todo aquel que mostraba interés por entrenar hoy el deporte está de luto el ligo tempual tanto yuca platón sánchez y la huasteca en general están de luto las palmas de los aficionados estarán sonando para una leyenda que dejó todo por el deporte a un maestro que enseñó y que no dejó nada y lo entregó todo a un amigo que brindó su amistad a todo mundo hoy adolfo díaz gonzález el paisa si a ti te damos las gracias por enseñarnos por llevar a varias generaciones por buen camino y te decimos adiós profe gracias por todo informó para deportes bruno meras vargas